Buenos días, me encanta saludarlos, contada la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente, hay vehículos detenidos sobre avenida Vallarta, complicado. El índice más alto se encuentra en la estación de Loma Dorada, son 60 puntos se me cae de partículas suspendidas al momento en esa zona, es calidad del aire regular y rebasando también estos puntos en 51 es Tlaquepaque, calidad del aire regular en Miravalle con 50, mientras que las demás estaciones, especialmente la del centro, como vemos, julio, 46 puntos, eso significa calidad del aire buena. Las 7 con 46 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite lluvias en el occidente, centro, oriente y sur del país, debido al paso de la onda tropical número 14 a la humedad que ingresa desde el Pacífico y a un canal de baja presión que aún se extiende desde el norte hacia el centro. Las temperaturas aún bastante calurosas debido a un anticiclón y que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, al momento una temperatura de 18 grados, un cielo un poco nublado, más tarde se despeja y se eleva la temperatura hasta los 30 grados, pero no te confíes porque por la noche vuelve a llover en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. En el resto del estado también tenemos estas condiciones, altas temperaturas y lluvia, sobre todo para la zona de los altos y la zona sur, donde las máximas son de 28 y 29 y la lluvia se presenta durante la tarde y noche, como aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días vemos lluvia viernes, sábado y domingo, temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 30 y 31 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que también tienen precipitaciones estos próximos días, el día de hoy alcanzan una máxima de 32, máxima mínima por la noche de 29 grados. Los próximos tres días en este bello puerto, como ya te adelantaba, tenemos algo de lluvia ligera con temperaturas mínimas de 26 y 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, vemos en la imagen de satélite ya en este jueves, y es que huele a fin de semana. ¿Qué es lo que nos espera para que te prepares, sobre todo si tienes algún evento al aire libre? Vemos en la imagen de satélite la inestabilidad que causa la onda tropical número 14 avanzando de este a oeste, ya frente a las costas del occidente del país, y bueno, además de la humedad que ingresa del Pacífico y un canal de baja presión extendiéndose desde el norte hacia el centro, generan condiciones de lluvia de moderada fuerte, que viene acompañadas de tormentas eléctricas y granizo en el centro del país. Mientras tanto, veamos qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento tenemos una temperatura ya bastante agradable, que estará oscilando esta mañana en el centro de la ciudad, entre los 18 y los 19, por la tarde se eleva hasta los 30, pero no te confíes porque nuevamente hay pronóstico de lluvia, puede ser también un poquito fuerte en algunas zonas de Guadalajara, para que manejes con mucho cuidado. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo igual, con 17 y 18 las máximas de 30 y 31 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y ya levántate aquí en Enemas Guadalajara. Las seis con cuarenta y cuatro minutos, muy buenos días, ya es hora de despertar en esta mañana de jueves, y es que huele a fin de semana y necesitan estar preparado, que es lo que nos espera los próximos días, si llueve o no. Vemos en la imagen de satélite pasar la onda tropical número 14, avanza de este a oeste y en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico y un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro, genera lluvias de moderadas a fuertes en el occidente, centro, oriente y sur del país. Las temperaturas elevadas aún debido a un anticiclón y que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura de 18 grados, un cielo de parcial a mayormente nublado. Ya por la tarde existe la posibilidad de precipitaciones en gran parte de Guadalajara para que tomes tus precauciones, sobre todo manejes con mucho cuidado. ¿Qué tenemos en el resto del estado? Colotlán una temperatura máxima de 31, amanecen con 15. La zona de los altos 28 para Lagos de Moreno, Jalos, Totitlán y Tepatitlán amaneciendo con 15 en la zona sur del estado. En Ciudad Guzmán una máxima de 29 y los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo con 17, 18, las máximas de 30 y 31 y podemos observar que también continúa el pronóstico de lluvia, esto principalmente durante las tardes y noches. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen una temperatura de 27 grados, un cielo con escasa nubosidad, más tarde se eleva a los 32, al anochecer desciende a los 29 y los próximos tres días en este bello puerto tenemos temperaturas mínimas aún entre los 25 y 26, las máximas de 33 y 34 grados. Hay más información, quédate con nosotros aquí en Enemas Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.